¿Amy? 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 Una familia la cual es atormentada por entidades sobrenaturales en su casa, mientras hace una especie de limpia, dejan un celular grabando. Conforme avanza el ritual, unas impactantes orbes se dejan ver. Esto fue lo que sucedió en ese sitio. No, no, tío. Ábrelo. Ábrelo. Quiero ver si... no tiene por qué de nada en el mundo moverse en la cortina, mucho menos la puerta. Pon el bote, que a veces la quiero el aire. Ok, listo, vamos a ir a caminar. ¿Cómo se dejaron? A la puerta, a la puerta se cierra toda la... Eso es lo que quiero saber. ¿Qué mueve el ángel? Apagá la luz, ¿no? Sí, apágá la luz, apágá la luz. Apágá la luz, apágá la luz. Apágá la luz, apágá la luz. ¿Me amenazas? ¿Otra vez? Ok, apágá la luz. Ah, y a la troca, cagaditas afuera, ¿eh? Cinco minutos, dos minutos. Mami, take her around the block. No. Ah, y a la troca, cagaditas afuera, ¿eh? ¿Qué? Ah, y a la troca, cagaditas afuera, ¿eh? Ah, y a la troca, cagaditas afuera, ¿eh? En la madrugada, un hombre graba unos aterradores llantos que se dejan escuchar en su casa. Vamos a ver lo que registro. Son las 4 de la mañana y nuevamente se escuchan muchos ruidos. Esto ya se salió de control. Realmente estamos muy asustados. Y esos golpes, esos golpes no dejan, no dejan de pasar. Compramos esa medalla de San Benito y ese protector chino. Bueno, las personas nos dijeron que las compráramos y ellos nos iban a proteger. Vamos a ver a ver quién es. Pues efectivamente parecen no hacer nada, pero ¿cómo explicamos esos golpes? ¿Cómo? Me dijo un padre que la medalla de San Benito está extorsizada y ella nos va a proteger de todo mal. Nada va a entrar a nuestro hogar porque ella lo protegerá. El viento ha comenzado a soplar muy fuerte. Como vemos, no es nada. Nuevamente no es nadie. Esto es todas las noches. El viento cada vez sopló más y más fuerte. La verdad no sabemos ni qué será, pero... No sé si ustedes alcanzan a escuchar algo como un lamento. Si nos ponemos atención. Oh, no manches. Otra vez está pasando lo mismo. No sabemos qué podrá ser. Estamos muy asustados. Ya estamos muy cansados de esto. A nuestro hogar no puede entrar, pero... Aquí afuera, todas las noches se escucha lo mismo. Todas las noches. Esto es muy cansado, muy traumático. Y no mames. No, ya. F*** con esto. No mames. No mames. Por favor, Samenito, protege mi hogar. Protege lo que nadie me... Un joven vive constantemente eventos paranormales en su casa. Una tarde, uno de ellos se comenzó a suscitar, así que decidió grabarlo con su celular. Y esto fue lo que registró. Ya lleva como cinco minutos chingando con eso. No me he querido levantar para ver cuánto tiempo dura. No me he querido levantar para ver cuánto tiempo dura. No me he querido levantar para ver cuánto tiempo dura. Tira tu madre ya. Estoy yo solo Nuestro querido colega y amigo unicornio negro Brujo Mayor de Catemaco Nos comparte un caso sobrenatural impresionante Muchísimas gracias Les recomendamos seguirlo en sus redes sociales Este es el documento Ay amiguito, mira, yo le tomé a una persona una foto Aquí en la sala de tu pobre casa Y es lo que se reflejó en ella Y la verdad, tengo mucho miedo Si la puedes agrandar, haz de cuenta como que es la máscara de un payaso Pero no tengo ni máscaras de esas No tengo nada de eso aquí en la casa Nada, porque mi hijo, el mediano, es muy miedoso Y por eso no tengo nada de ese tipo de cosas Un video que se ha vuelto a ver en redes sociales Y varios de nuestros seguidores lo han compartido con nosotros Es el de un padre que es testigo de cómo su hija convive Con lo que se comenta es su amiga imaginaria Lo que vamos a ver es simplemente aterrador Este es el documento ¿Qué haces tu prendeo en esa hora, marido? Amy? Amy? Ay, Diosito Amy? 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 Ay, Diosito Amy? Amy? Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima